Laudetur Jesucristus Laudetur Jesucristo El Santo Padre afirmó que el anuncio de Jesús no es una pátina, un barniz, sino algo que entra hasta el corazón y nos cambia. La adoración eucarística en simultánea mundial con el Papa y la jornada del Evangelio de la Vida, dos eventos del Año de la Fe presentados hoy en la oficina de prensa de la Santa Sede. La voz a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia El anuncio de Jesús no es una pátina, un barniz, sino algo que entra hasta el corazón y nos cambia. Lo afirmó el Papa Francisco el martes en la misa de la mañana en la casa de Santa Marta. El pontífice repitió que seguir a Jesús no quiere decir tener más poder, porque su camino es aquel de la cruz. En la misa, concelebrada por Monseñor Rino Fisiquela y Monseñor José Octavio Ruiz Arenas, presidente y secretario respectivamente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, participaron algunos sacerdotes del mismo dicasterio y un grupo de empleados de la central termoeléctrica y del taller de carpintería del Vaticano. ¿Cuál será la recompensa que recibiremos por seguirte? El Papa Francisco desarrolló su homilía partiendo de esta interrogante de Pedro, y que en el fondo tiene que ver con la vida de todo cristiano. Jesús, observó el Papa, responde que aquellos que lo seguirán tendrán tantas cosas bellas, pero con persecución. El camino del Señor, continuó, es un camino de humillación, un camino que termina en la cruz. He aquí el por qué, agregó, habrán siempre dificultades, las persecuciones. Existirán siempre porque Él tomó este camino antes que nosotros. El Santo Padre hizo notar que cuando un cristiano no tiene dificultades en la vida, todo va bien, todo es bello, algo no funciona. Se puede pensar que sea muy amigo del espíritu del mundo, de la mundanidad. Y esta, constató, es la tentación propia de un cristiano. Seguir a Jesús, sí, pero solo hasta un cierto punto. Seguir a Jesús como una forma cultural, soy cristiano, tengo esta cultura, pero sin la exigencia del verdadero seguimiento de Jesús. La exigencia de ir sobre su camino. Si se sigue a Jesús como una propuesta cultural, se usa este camino para ascender cada vez más, para tener más poder. Y la historia de la iglesia está llena de esto, comenzando por algunos emperadores y después tantos gobernantes y tantas otras personas, ¿no? Y también algunos, no quiero decir tantos, sino algunos sacerdotes, algunos obispos, ¿no? Algunos dicen que son bastantes. Algunos que piensan que seguir a Jesús es hacer carrera. Piénsamos que seguir a Jesús es hacer carrera. El Papa recordó que había un tiempo, en la literatura de hace dos siglos, en el que a veces se acostumbraba a decir que uno de niño tenía ganas de seguir la carrera eclesiástica. Y recalcó que tantos cristianos, tentados por el espíritu del mundo, piensan que seguir a Jesús es bueno, porque se puede hacer carrera, se puede ascender. Pero este no es el espíritu, y es, en cambio, la actitud de Pedro que habla de carrera, y Jesús le responde, Sí, te daré todo con persecución. No se puede sacar la cruz del camino de Jesús. Está siempre. Pero Francisco también precisó que esto no quiere decir que el cristiano debe hacerse daño. El cristiano sigue a Jesús por amor, y cuando se sigue a Jesús por amor, la envidia del diablo hace tantas cosas. El espíritu del mundo, observó, no tolera esto. No tolera el testimonio. Pensate a Madre Teresa. ¿Cosa dice lo espíritu del mundo de Madre Teresa? Ah, la Beata Teresa es una buena donna. Ha hecho tantas cosas buenas para los demás. El espíritu del mundo nunca dice que la Beata Teresa, todos los días, tantas horas, era en adoración. Nunca. Piensen en la Madre Teresa. ¿Qué cosa dice el espíritu del mundo sobre la Madre Teresa? Ah, la Beata Teresa es una mujer buena, ha hecho tantas cosas buenas por los demás. El espíritu del mundo no dice jamás que la Beata Teresa, todos los días, por tantas horas, permanecía en adoración. Jamás. Reduce la actividad cristiana a hacer el bien social. Como si la existencia cristiana fuese un barniz, una pátina de cristianismo. El anuncio de Jesús no es una pátina. El anuncio de Jesús llega a los huesos, al corazón, va hasta dentro y nos cambia. Y esto no lo tolera el espíritu del mundo. No lo tolera y por esto ocurren las persecuciones. El pueblo no tolera el espíritu del mundo. No lo tolera y por esto vengan las persecuciones. Quien deja la propia casa, la propia familia, para seguir a Jesús, notó el obispo de Roma, recibe cien veces más ya ahora en este tiempo. Cien veces junto a las persecuciones. Y esto no puede ser olvidado. La secuela de Jesús, el propio cuesto. Pero amore a andar con Lui, dietro de Lui, los tres caminos, las tres astradas. El espíritu del mundo será cual lo que no tolerará y que fará sufrir. El seguimiento de Jesús es justamente esto, ir con Él por amor, tras de Él, el mismo camino, el mismo camino. Y el espíritu del mundo será aquel que no lo tolerará y nos hará sufrir, pero un sufrimiento como aquel de Jesús. Pidamos esta gracia, seguir a Jesús por el camino que Él nos ha hecho ver y que Él nos ha enseñado. Esto es bello, porque jamás nos deja solos, jamás. Está siempre con nosotros. Así sea. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos jóvenes, la Iglesia espera mucho de ustedes y espera que sean generosos. Tengan la valentía de superarse. Este es el tuit del Papa Francisco publicado esta mañana en Nueve Lenguas. El texto con el que el Obispo de Roma ha dado los buenos días a la juventud de todo el mundo se ha presentado exactamente dos meses antes de que el Santo Padre presida el 28 de julio en Río de Janeiro la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud 2013. La fe es un camino de belleza que nos indica Jesús. Son palabras que dice el Santo Padre en el año de la fe. Escuchamos a peregrinos llegados a Roma que opinan sobre la reflexión de Francisco. Jesús está entre nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Entonces la fe es el camino que nos guía hacia Él y es lo único que tenemos y es de lo que nos podemos aferrar para poder llegar. David Rangel, México, Cancún. Conversión, evangelización y mucho amor interior. Tener el corazón abierto para la humanidad. Orar es lo que la Madre nos dice. Me llamo Carmen Fonseca y soy de Nueva Jersey. Porque es que la vida del cristiano, del bautizado, es de compromiso con Jesucristo. Y la fe es el don por el cual nos insertamos en la iglesia y nos ponemos en camino del seguimiento del Señor. Entonces la fe es la que nos fortalece en el servicio a la humanidad. Yo vengo de Colombia. María Elisa en Capié. Este camino es algo que tenemos que transitar, ir construyendo, llevar en nuestro interior y aferrarnos a toda la parte espiritual más que la parte material. Que es en realidad lo que nos va haciendo seguir hacia adelante y ver las cosas desde otro punto de vista. Radio Vaticano es información de la Iglesia y del mundo. Con el lema, un solo Señor, una sola fe, durante una hora el mundo permanecerá unido en la oración y en la adoración del Santísimo Sacramento, en unión con el Obispo de Roma. En el marco del año de la fe se presentaron esta mañana dos eventos que presidirá el Santo Padre, la solemne Adoración Eucarística, 12 de junio, que unirá los cinco continentes con el sucesor de Pedro, y la jornada del Evangelio de la Vida, el 15 y 16 de este mismo mes de junio. A la hora santa del próximo domingo que presidirá el Papa desde la Basílica de San Pedro, se unirán en conexión mundial en directo, en esta especial adoración eucarística, las catedrales y parroquias de todas las diócesis del mundo. El mismo Santo Padre Francisco ha presentado las intenciones de oración para este momento importante de súplica, anunció Monseñor Rino Fisiquel, la Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Por lo que, siguiendo la invitación del Papa, se rezará por la Iglesia difundida en todo el mundo, que el Señor la haga cada vez más obediente a la escucha de su palabra, y que esta palabra que salva pueda resonar, brindando misericordia, consuelo, alegría y serenidad. El Santo Padre pide también que se rece por cuantos en diversas partes del mundo sufren las nuevas esclavitudes y son víctimas de las guerras, trata de personas, narcotráfico y del trabajo esclavo, por niños y mujeres que padecen todo tipo de violencia, así como por los que viven en la precariedad económica, sin empleo, ancianos, inmigrantes, sin techo, encarcelados y marginados. La cita es para las 5 de la tarde hora de Roma, que en Raro Tonga, las Islas Ku, coincidirán con las 5 de la madrugada, las 10 de la mañana en Nueva Orleans, Estados Unidos, las 11 de la noche en Hanoi, Vietnam, y las 3 de la madrugada del 3 de junio en Cris-Charge, Nueva Zelanda. Y mientras Roma se prepara para celebrar el Corpus con su Obispo el próximo jueves. En efecto, el Papa Francisco presidirá por primera vez como Obispo de Roma la tradicional celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Pasado mañana, jueves 29 de mayo, después de la Santa Misa, que tendrá lugar en el atrio de la Catedral Romana, la Basílica Papal de San Juan de Letrán, el Santo Padre presidirá la procesión eucarística, que recorriendo la antigua Vía Merulana, llegará a la Basílica de Santa María la Mayor. Y respecto a la Jornada del Evangelio de la Vida, que se celebrará para testimoniar el compromiso de la Iglesia en la promoción, respeto y defensa de la dignidad de la vida humana, seguirá esta el desarrollo tradicional de los eventos en el año de la fe. Habrá primero una peregrinación a la tumba de Pedro el sábado 15 de junio y el domingo 16 por la mañana una serie de catequesis lingüísticas en diferentes iglesias de Roma. A las ocho y media de la tarde, cerrará la jornada una procesión silenciosa con antorchas en la Vía de la Conciliación para llamar la atención sobre el tema de la vida humana. Monseñor Daniel Turrey, mediante un mensaje radial emitido en Radio Emanuel de las Diócesis de Chulucanas en el Perú, pidió a todas las diócesis, sacerdotes, religiosos y laicos, unirse a la convocatoria del Papa Francisco de hacer una hora de adoración al Santísimo Sacramento el próximo domingo 12 de junio. El día de Corpus Christi, que este año cae domingo 2 de junio, el Papa va a dedicar una hora santa pidiendo por la iglesia, pidiendo por la nueva evangelización de la iglesia, pidiendo que la iglesia sea misionera, que sea una iglesia evangelizadora, que salgamos a las calles a predicar y dar testimonio de Cristo, que perdamos el temor, el miedo, la cobardía, que seamos una iglesia valiente y que salgamos para dar testimonio de Cristo Jesús que vive. Y Él está pidiendo, invitándonos, que toda la iglesia, todas las parroquias del mundo, que nos unamos a Él el día 2 de junio, orando por la paz en el mundo entero, orando por los que sufren, orando que el mensaje de Cristo llegue hasta los últimos rincones del mundo. La fe tiene mucho que ver con la felicidad. Así lo confirma el ministro de Cultura del país más feliz del mundo, que es Costa Rica, según un estudio del Reino Unido. Manuel Obregón habló para el micrófono de Radio Vaticano en la presentación de este estudio en Roma. Es un vínculo indesoluble, que vinculan con la esencia, con la espiritualidad humana, ¿verdad?, con los valores humanos. Eso es, yo pienso que es lo que hemos heredado de la iglesia en nuestros países, ¿verdad?, en Costa Rica. Costa Rica es un país con una gran influencia católica, ¿verdad?, y pienso que los valores, ¿verdad?, básicos también del cristianismo están aquí, ¿verdad?, totalmente presentes, ¿verdad? Si volvemos sobre todo a los principios básicos, que tienen que ver no solo con el amor, sino y también con alegrarse de la alegría de los demás, pero también la compasión, poder compadecerse también de los problemas y el sufrimiento de los otros. Creo que esos son los dos elementos. Siempre en estos indicadores han sido una sorpresa para nosotros desde que empezaron a salir, por decirlo de alguna manera, dentro de la sociedad costarricense se reciben, ¿verdad?, con cierto escepticismo, las razones por las cuales Costa Rica puede ser un país más feliz que otros, ¿verdad? Sin embargo, pues ya cuando se ha repetido durante varios años y con diferentes indicadores lo que pueden llamar felicidad, creemos que tal vez se puede deber a una serie de factores, ¿verdad?, como han sido la abolición del ejército, por ejemplo, pensar en una cultura de paz, el vínculo también de una cultura protectora del medio ambiente, ¿verdad?, Costa Rica tiene más de la mitad de su territorio protegido en reservas y parques nacionales, y de alguna manera un país que siempre ha estado abierto, ¿verdad?, a las diferentes migraciones y que ha recibido a grandes pensadores, ¿verdad?, que de alguna manera han sido perseguidos en otros países, ¿verdad?, por diferentes razones políticas y se ha convertido en un gran centro de protección de la libertad en general del ser humano, ¿verdad? Creemos que esos son básicamente tres factores, por decirlo de otra manera, ¿verdad?, la paz, el vínculo con la naturaleza y la libertad que puede ser que caracterice a la sociedad costarricense, más que algunas otras, ¿verdad?, para Radio Vaticano, Mónica Zurita. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. El Padre Carlos María Gali, con nosotros en Radio Vaticano, nos está hablando de Papá, Francisco, Padre Gali, ¿por qué no nos habla de la figura pastoral y del lenguaje accesible de Francisco, sus gestos y palabras? Bien, Padre Guillermo, el padre Jorge Bergoglio, como a él le gusta que le digan o le dijeran, le decían antes el padre Jorge o el cura Jorge, siempre ha tenido una clara figura pastoral, es decir, una identidad sacerdotal centrada en hacer presente a Jesucristo, buen pastor, en medio de su pueblo. Yo creo que en Francisco, como buen pastor, se unen elementos de sus predecesores. Por ejemplo, tiene el espíritu profético y la sencilla bondad de Juan XXIII. Tiene la capacidad de discernimiento prudencial y, por lo tanto, saber administrar los tiempos. Él siempre dice que un axioma de conducción pastoral es que el tiempo vence al espacio, administrar los tiempos, como Pablo VI. Tiene, como se ha visto desde el primer día de su pontificado, la alegre sonrisa de Juan Pablo I. Los que nos conocemos en la intimidad sabemos que esa sonrisa no está siempre, como en cada uno de nosotros, hay momentos y momentos. Pero con el pueblo, el espíritu lo transforma y manifiesta una alegría y una serenidad que le hace bien a todos. La gente está muy contenta. Tiene mucho de la comunicación personal y popular del carisma pastoral de Juan Pablo II. Los dos han sido obispos en diócesis grandes, en nuestro caso en la arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces han desarrollado un trato permanente con la gente y tiene mucho de la serena y profunda capacidad de reflexión meditativa de su predecesor, el Papa Benedicto, a quien tanto quiere. Yo creo que en Francisco, como buen pastor, se unen elementos de sus predecesores. Por ejemplo, tiene el espíritu profético y la sencilla bondad de Juan XXIII. Tiene la capacidad de discernimiento prudencial y por lo tanto saber administrar los tiempos. Él siempre dice que un axioma de conducción pastoral es que el tiempo vence al espacio, administrar los tiempos, como Pablo VI. Tiene, como se ha visto desde el primer día de su pontificado, la alegre sonrisa de Juan Pablo I. Los que nos conocemos en la intimidad sabemos que esa sonrisa no está siempre, como en cada uno de nosotros. Hay momentos y momentos. Pero con el pueblo el espíritu lo transforma y manifiesta una alegría y una serenidad que le hace bien a todos. La gente está muy contenta. Tiene mucho de la comunicación personal y popular del carisma pastoral de Juan Pablo II. Los dos han sido obispos en diócesis grandes, en nuestro caso en la arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces han desarrollado un trato permanente con la gente. Y tiene mucho de la serena y profunda capacidad de reflexión meditativa de su predecesor, el Papa Benedicto, a quien tanto quiere. Por lo tanto, tanto en sus palabras, él tiene un lenguaje directo, sencillo, comprensible, donde repite las frases. Pensemos, por ejemplo, en los primeros días, cómo asentó el mensaje del amor, la misericordia y la ternura de Dios. Cómo en sus gestos, todo en él habla, él habla con sus gestos. El Padre Carlos María Gali nos habla del Papa Francisco, en este caso de Francisco y la Argentina, Padre Gali. Padre Guillermo, vos sos argentino, yo soy argentino, y estamos hablando del primer Papa argentino, no solo latinoamericano o americano. Eso ya de por sí es un acontecimiento excepcional y un hecho transformador en la historia de la Iglesia y en la historia de nuestro país. Sin duda va a ser, en su pontificado, el argentino que más influencia ha tenido y va a tener en la historia de la Iglesia y probablemente del mundo. Por eso es un motivo de alegría y así creo que lo sienten todos los argentinos. El efecto Francisco, lo que se llama el huracán Francisco o el fenómeno Francisco. Creo que estos gestos, dirigidos al conjunto de la comunidad nacional y dirigidos a la Iglesia Católica en particular, nos ponen a los otros, los argentinos, ante una responsabilidad, que es aprovechar este momento y tratar de superar tensiones y diferencias, buscando lo que llamamos la amistad social, la paz interior, el diálogo ciudadano, el encuentro mutuo. Si dispone de Internet, nos puede escuchar en nuestro sitio web www.radiovaticana.org. Si quiere comunicarse con la redacción, escriba la siguiente dirección. Programa Hispanoamericano Radio Vaticana 00120 Ciudad del Vaticano www.radiovaticana.org. ¿Sabían qué hace Carritas Argentina para movilizar la colecta anual 2013? Lo conoceremos en nuestra casa de la instrucción Bet-Midrash. Vengan y vean. Apuntamos alto. Pobreza cero. Apuntamos alto. Pobreza cero. Para movilizar a los argentinos a contribuir con generosidad a la colecta anual 2013, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio, con el lema Apuntamos alto, pobreza cero. Carritas Argentina cita el testimonio de Emanuel Honorato, quien cada día asiste a la granja Los Tamariscos, un espacio educativo enmarcado en los principios de la agroecología y la economía solidaria, que fue creado hace 10 años por Carritas Bahía Blanca. Bueno, soy mi mamá, soy bolsa de cartón. Después con mi hermana, que hace. Y después también mi papá, mis dos hermanos y mi primo. Son pescadores, pescadores acá en el puerto de Margaría. Voy a traerse en el secundario nocturno. Y bueno, yo estoy acá en la granja. Y aparte de todo, mis dos hermanas estudian, hacen gimnasia eróbica, van inglés, entre todos nos vamos ayudando para que estén. Dos Carritas allá de chico que, bueno, la ayudaban a mi mamá, le daban la bolsa de mercadería, por ahí íbamos a ferias que se organizaba en Carritas de Vicharrosa. Y bueno, yo fui acá, conocí, entré acá en la granja. Nunca supe que estuvo en la granja. Hasta que un amigo mío, bueno, mi amigo de la infancia, Franco, que se llama, estaba acá. Él entró acá y un día me dice, Che, ma, entré, trabajé en una granja que hay acá atrás, que eso, que eso. Sí, me contó a menos, me dice, vamos un día. Vamos, bueno, vine como con usted, que yo decidí, me recontra re gustó el lugar acá. Todo fue tranquilo, los animales, el trabajo, todo. Digo, Che, ¿me puedo entrar ahí? Sí, vamos a hablar con Pablo, me dice. Y vine al otro día, hablé con Pablo y me dijo que sí, enseguida. Y bueno, y ahí empezamos los dos, el chatía un mes que estaba él y bueno, empezamos. Y después entraba Joel, otro amigo más. Entre los dos hicimos entrar otro más. Después con él hicimos entrar a otro más. Y así estuvimos llamándonos y éramos todo el grupo de amigos. Estábamos acá ahí, fantástico. Y después, Cáritas, bueno, hemos ido allá, por ahí cada tanto vamos a las reuniones, así. Parece toda una familia, toda la... Se sentí como en su misma familia, que son todos re buenas, re buena onda. Podéis hablar lo que sea con cualquiera. Con jóvenes en el marco de la agroecología, se apoya la producción de alimentos sanos y variados, aprovechando lo que nos ofrece la tierra, sin afectar el medio ambiente. Granja y los tamariscos, Cáritas Arquidiocesana, Bahía Blanca. Apuntamos alto. Pobreza cero. Apuntamos alto. Pobreza cero. Hace este día que salga el sol, seré coviva, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Miras y a tu alrededor. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam.batiradio.va. Alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video.